Hochi, la company, los hijos de Yayo, nico Hochi, jaja, que lo que Hochi, hochi Pa' que ustedes sepan que lo que Este es mi forma de ida, this is my Gatorade Me refresca como el Gatorade En esto soy un pesao, yeah, I'm a heavyweight El que suponga que venga me lo voy a comer Four palomas como tú, nigga, I gotta taste And I make your face como una cana mace Esto es diferente, esto es algo out of space Los hijos de Yayo on the paper chase On that president como Lawrence Tate Me siento tan confident My team too strong with the big thing popping, man We're two ahead of the game Demasiado adelante, no nos pueden ver ¿Quién creen? We on track como el tren En tren si quieren, si se pasan, mueren Entonces ustedes están en odiar, tumba eso No nos pueden alcanzar, son tumba eso Estamos atrás del cuarto nomás Estamos en queso, que tú que, perfecto Me aguanta esto Me dijeron por ahí que empezaste a rimar Entonces llama Vita pa' que te enseñe a rapear Después llama Profe, te enseña los negocios Pa' que nadie te engañe y seas exitoso Después llama Choco, él te pone en buen camino Te dice va a ser duro, pero sigue positivo Llama a ti, él te busca el atajo Te enseña a moverte pa' que no pases el trabajo Llama Hungry, head up up on the cell Te enseña a usar ese flow como wey Llama Flip, pero baja al dolor Lo que te enseña a pesar, va a guiar después del trono No es igual ya, yo sí pregunta quiénes somos Mientras ellos están en guerra, hacemos música palomo Oye, bugarrón, esto no es reggaetón Tú sabes cocinar, pero no tienes razón Entonces ustedes están en odiar, tumba eso No nos pueden alcanzar, son tumba eso Estamos atrás del cuarto nomás, estamos en queso Que tú que, perfecto, me aguanta esto Entonces ustedes están en odiar, tumba eso No nos pueden alcanzar, son tumba eso Estamos atrás del cuarto nomás, estamos en queso Que tú que, perfecto, me aguanta esto No sé, stack and dough, you know Lijo de Yayo, los hijos de Yayo, nigga Sin semilla mixtape, on the way, you know Los hijos de Yayo, volumen 12, no way too, nigga La company mixtape and album coming soon Chino Queen, you know verse or something major, nigga No estamos en vaina de clemencia, ni nada Ni nada bajito, you know Algo mayor que meches Vinta profe, choco en D What can I tell you? Si tú no sabías, you better ask somebody Lo único cumpliendo de esta forma en español You ain't, you ain't no